Seguramente recuerdan la famosa línea de LEGO Pirates, pues volvió en forma de ideas. Sin duda alguna LEGO Pirates fue una de las mejores líneas de LEGO y es una de las que más extrañamos, pues nos traían sets muy del estilo pirata, muy rudos, muy creativos y lo más importante, súper divertidos. Pues hoy podemos confirmar el regreso de esta gran línea, aunque no como una línea independiente de LEGO, sino como parte del proyecto LEGO Ideas. Resulta que un usuario llamado Bricky-Brick hizo un proyecto de la bahía pirata que estuvo increíble, obviamente juntó los 10.000 votos para ser evaluado por el equipo de LEGO y lo logró, pues su set se hizo oficialmente un set de LEGO Ideas. Ustedes saben que después de una ardua evaluación por parte de LEGO, suelen hacer unos cambios en cuanto a la construcción y en cuanto a todo el concepto del set, pero se mantiene la esencia y aquí lo hicieron como parte de LEGO Pirates cambiándole un poco el nombre, pues se llama Barracuda Bay. El set es el número 21-322, cuenta con 2.545 piezas y tiene un precio de 199 dólares, aproximadamente 3.999 pesos mexicanos. Sí, es un set muy muy grande, pero está increíble. La construcción consta pues de esta pequeña bahía pirata donde tiene un barco completamente destruido. Bueno, no completamente, pero sí una gran parte. Es como una pequeña isla que se formó por el naufragio de este gran barco, entonces está adaptado a la vida diaria de estos piratas. La verdad es que está súper súper genial el concepto, se me hace algo súper creativo, muy del estilo de LEGO, obviamente. Pues aquí vemos como después del naufragio cada uno de los piratas tuvo que adaptarse pues a la vida en un barco, en un barco que está en un naufragio, que mejor que eso. Pero aquí no acaba la historia, en la parte de atrás de la caja que por cierto está súper genial el arte, parece una especie de mapa y ahí vemos que el barco sí puede reconstruirse y los piratas salir de esta isla. En el set tenemos la cantidad nada menos que de 8 minifiguras y las 8 están increíbles. Comenzando con el Capitán Barbarroja y les dejo un pequeño detalle. Este pirata ya había salido antes en los sets de 1989 de LEGO Pirates. Entonces qué genial que LEGO retomó este personaje, obviamente con un par de cambios y está súper súper genial. Tenemos por ahí muchísimos otros piratas, también con un estilo muy similar a los Pirates de antes. Las impresiones son súper súper similares. LEGO ya ha utilizado estas impresiones muchísimas veces, todos los accesorios están la verdad súper súper genial. Los gorros, las espadas, incluso las pequeñas mochilas y los telescopios que traen están súper súper genial. Como les comentaba tiene dos modalidades este barco. El primero es el barco en el naufragio con esta pequeña como isla, como la casa. El barco convertido pues en la vida cotidiana de los piratas y después el barco ya construido para escapar. Entonces está súper cool pues podemos tener un barco pirata original de LEGO oficialmente. Después de muchísimos años la verdad es que es algo súper increíble. Me encanta el diseño que tiene, la verdad en ambas modalidades. Me parece bien por la parte de adentro vemos cosas geniales. Me encanta por ejemplo que tiene una pequeña zona de bar. Está súper creativo como ponen las botellas, todos los barriles. Está súper súper genial. Tenemos también la cabina del capitán que está súper cool con esas velas, con un cofre, con un mapa. Está muy 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 estilo pirata. Eso me encanta. Pues las banderas, las velas, todo se ve genial en este barco. Sin duda alguna es algo que vale la pena ahorrar para comprarlo. Porque sí, este set está próximo a salir el primero de abril de este año. Así que chicos vayan ahorrando, vayan preparando su cartera y vayan preparando esa página de LEGO Shop. Porque no podremos ir desafortunadamente a nuestra LEGO Store más cercana. Pero como siempre lo más importante es su opinión. Déjenme aquí abajo en los comentarios saber si les gustó el set, si no les gustó. ¿Qué otro set les gustaría y si les gustaría que LEGO retome la línea de LEGO Pirates? Pues los leo en los comentarios y nos vemos muy pronto en más videos de noticias. Bye.